¿Qué es la salud de Jesús María? Cuando comenzaron las negociaciones, viendo a ver qué posibilidades de que nos lo vendan, nos lo presten, nos lo cedan. Y bueno, hoy ha culminado ese proceso y gentilmente, y le agradezco públicamente al señor Friese y a su equipo de colaboradores, ya que vamos a poder instalar el software que ustedes están, o mejor dicho, el municipio de Jesús María está utilizando aquí para recuperar los gastos de los dispensarios en Unquillo. Eso a nosotros nos va a hacer más eficientes en cuanto al tema salud, que es, ustedes saben que en salud todo dinero siempre es poco. Entonces, de pronto recuperar parte de las prestaciones que nosotros brindamos. Nosotros tenemos un hospital regional en Unquillo, pero también tenemos cinco dispensarios. Y mucha gente va a los dispensarios porque a lo mejor le gusta el médico, porque no tiene que esperar tanto, por distintas circunstancias. Y son gente que tiene obra social y nosotros en este momento no estábamos recuperando nada. Entonces, a partir de que implementemos este sistema, supongo que vamos a ir de a poco recuperando lo que estamos brindando y para poder brindar mejor salud, por supuesto. ¿En el convenio, en qué se basa? ¿Se lo prestaron? ¿Se lo regalaron? ¿Lo compró? No, lo prestaron. No, no, nos regalaron el convenio, por eso le digo que agradezco. De cualquier manera, aunque nos lo hubiesen vendido, igual sería muy positivo para nosotros, porque esto ya tiene una experiencia, no hay que probar absolutamente nada, hay que solamente adaptarlo a nuestra idiosincrasia y a nuestros recursos. Pero encima, en este caso, tenemos la suerte que gentilmente, como debe ser, me parece yo, más allá de que hoy hayamos sido los beneficiados en Unquillo, el día de mañana puede ser Jesús María, porque la experiencia que tienen ustedes hoy nos sirve. Y a lo mejor alguna cosa que nosotros estamos haciendo en Unquillo puede servirle, no tengo la menor duda, algún día Jesús María y la misma dice que, ante casos análogos, reciprocidad. Por lo tanto, nosotros, si algún día Jesús María necesita algo de Unquillo, lo va a tener, como hoy, gentilmente y desinteresadamente lo tenemos nosotros de ustedes.